Apenas sale el sol ella se va corriendo Agarra el palo para ir a entrenamiento Quiere ser leona sabe que está haciendo Ama y a los grupos y a los campamentos Si con Sophie te quedas al shopping te llevan De bolsas te llena y no para de gastar Si con Sophie te quedas al shopping te llevan De bolsas te llena y no para de gastar Y si con Sophie pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te queremos tanto Y si con Sophie pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te queremos tanto Estamos festejando Estamos festejando Estamos festejando Estamos festejando Son nuestra prima Son la mejor Son una chica Estás para Colón Esta es tu banda Descontrolada Telecomerizadas con tu pasión Y el televiaje es la mejor opción Esta es tu banda Descontrolada Si tú estás bien arreglada para la ocasión Te gustan los vestidos y las fiestas En el cole pones todo con mucha pasión Es por eso que te quieren un montón Cuando te pones a hablar no podemos parar De escucharte contar todo con el miedo Tus amigas se acompañan de aquí para allá Tenés tantas con la cancha vos llenas Pará Dejá de hinchar un poco con tu bat Tenemos otros temas de que hablar Tu sueña y esta fiesta no paran de estallar Sumás Chicos y chicas y los arreglas Tenés amigos hasta en Paraguay Todos están felices hoy acá Y vuelve a ser La lista de invitados Una y otra vez Tarbuta, Coajita También los de Bet Y se pone contenta Si los ve Y la vuelve a ser Y sin pensar Ya estás enorme No lo podés ocultar Creciste y nos encanta verte festejar Tus tíos te adoramos de verdad Siempre así será Llegó tu bat Hoy es el día esperado Tu familia está junta para cantar Y acá vinimos a festejar Llegó tu bat Nos encanta tu dulzura Y los abrazos que vos nos das Una y cada vez que nos encontrás Ella lo soñó, lo pensó, lo planeó Así que bailemos Eh Disfrutemos el momento Que esta fiesta sea de cuento Ella lo soñó, lo pensó, lo planeó Así que bailemos Eh Disfrutemos el momento Que esta fiesta sea de cuento Vinimos a cantar Para vos esta pieza Siempre vamos a estar Lo decimos con franqueza Nos encanta tu belleza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Una hermosa vida Y muchas amigas De todo corazón Te deseamos con amor Que crezcas sanita Y feliz también Con fuerza Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Gracias.